Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Briss. Hoy vamos a hablar de unos accesorios que son muy nobles, desde mascadas, foulards y rebozos. Tenemos esta prenda que podemos colgar en la parte del cuello. Yo les recomiendo a las personas que son bajitas que les demos una o dos vueltas para que no queden de manera colgando. Si eres bajita y usas algo en esta prenda del torso, lo que va a hacer es que te vas a hacer un poco más pequeño. Y si quieres verte un poco más delgada, te recomiendo que lo uses en la parte de en medio porque lo que va a pasar es que va a romper el círculo que se hace en el talle. Puedes usar collares también, bufandas ahora que empieza el invierno o algún rebozo pequeño. Con el tiempo se han ido perdiendo los nombres. Esta es una mascada y de repente a todo lienzo de tela se le dice foulard o se le dice pashmina. No, esta es una mascada y una mascada mide aproximadamente entre 50 por 50 centímetros. Y estas las podemos colocar también en esta época de frío o todo el año. Estos son como un poco más formales, las puedes usar en oficinas o para alguna comida de negocios. ¿Qué nos pueden decir de este hermosísimo color de rebozo que está hecho aquí en Puebla? Estos colores pertenecen a nosotros. De repente lo podemos ver en las grandes marcas deportivas por todo el mundo, pero en realidad la mayoría de los colores fosforescentes pertenecen a los bordados que hacen las artesanas. Entonces, pues este es un rebozo que lo puedes usar durante todo el año y te vas a ver siempre muy actual, aunque irónicamente este color lleva cientos de años entre nosotros. Esta mascada me encantó y la verdad se me hace un gran sacrificio doblarla y usarla. Entonces, lo que hice fue que la mandé a confeccionar e hice un hermoso blusón que lo puedo usar con jeans o con botas y con leggings durante el invierno. Entonces, si te gusta alguna mascada y en realidad no quieres doblarla, pues puedes confeccionarla de esta manera y usarla todo el tiempo. De repente tenemos un evento en la tarde-noche y no sabemos qué vamos a usar para cuando salgamos del evento. Yo les recomiendo usar también este tipo de accesorios. Esto es un chal que puede tener referencias como de una mantilla, algo que se usa mucho en España. Entonces, puedes meterla hasta en una bolsa pequeña y usarla cuando está saliendo del evento. Así no te sentirás incómoda cargando algo o pasando mucho frío. Pues espero te hayan gustado estas cápsulas sobre accesorios. Mi nombre es Mónica Brice y me puedes encontrar en Imagen y Bienestar en Facebook. Muchas gracias.